para que estés pareja oiga a quien va a jugar al salado quien es el destino de él pues vamos a hacerlo con frenos de caballo pero no quiero que no a un vídeo con él se puede hacer agua colotea Te ve morrido güey de allá güey, te ve chiquillo ya Y eso que ya navega plebita de Chores Que robo que nos dan celoso para Home IT de Parzicompa y Chores al lado No pasa nada y ahí estamos, saludos Ahí estamos viejón Que robo que nos dan celoso para Dulce López de Parzicompa y Chores al lado No pasa nada y ahí estamos, saludos Ahí estamos viejón, al Cienón Me pegaste de Chores Allá estoy bien güey Hola ahí soy Mustan Ahí viene, qué onda llegó Muy bien además que es Paulio Dile vuelta más rápido que es Mustan Sí Paulio, que le cuentes, se recova, se recova Hondas, es un Hondita, Hatch Rides, Contra, Mustan, Vegetta Hola Hola el Hondas, pero es Vegetta, Paulio No, que es lo que no en el Chevy No, pues se fue, se fue Ganó el Hondita porque Vegetta Paulio El Chores y Vegetta Pauliaron ¡Están fallando! ¡Faulearon! ¡Están fallando! ¡Están fallando! ¡Están fallando! ¡oole con al lado, cae en la posta! ¿Tú luego ganó el Hondas? No, no, si ganó el Vegetta Pero había una bobina chispeando �isas Si se fue el carbustido parece No le dieron la Udijada y ganó la Udijada Vamos viendo la Cupra, carril izquierdo Se quedó la Cupra, carril izquierdo Ahí van, ahí van, ahí van Pero la Cupra se quedó en reacción Se quedó en reacción la Cupra Vamos viendo de arriba qué rollo el plebón Se van, se van, se van, se van Y ganó carril derecho Bueno van a correr los dos RC5 Los dos son rojitos, carril izquierdo El carril derecho, vamos viendo el carril izquierdo Corre muy bien Vamos a ver la reacción Qué buena salida los Audi Van, echó la mocha Parece que va ganando carril izquierdo Derecho Parece que el carril derecho Y te va a marcar aquí, moviendo quién ganó los dos Ganó carril derecho Bellen Diablo contra Mustang 5.0 Coyoteo Tito 2020-21 Buena ventura, Gustavo Se quedó en reacción la Cupra Aquí plebones, la reacción tiene mucho que ver La reacción es medio segundo A veces lo que ya lleva de ventaja Siempre y cuando no faulees Porque si fauleas Quedas fuera Recuerda que ya perdiste automáticamente Aunque no corras Es uno de los motivos por lo cual Pierde mucha gente Ahorita ganó el Mustang Tuve muy buena reacción Entonces enséñense a eso A no faulear Porque si faulean La carrera está perdida De que arrancas Por aquí te le trae bienvenido al autónomo Lo que no va a pasar Llores al lado Oiga, ¿Quién va a jugar? Al salado Al salado Que no va a perder Llores al lado ¿Qué es loquerón contra el Chore salado? Oiga, ¿Y los dientes? ¿Los perdió en el avión? Sí, ya le dije Vamos a hacer un combate Vamos a hacer un combate Pero va a ir el detista de él ¿Quién es el detista de él? Aquí estamos Vamos a hacer un combate Vamos a hacer un combate Vamos a hacer un combate De caballo ¿Pero con quién va a ir? ¿Con quién? Con Tinaloa están Hola Aquí estamos con la gente Ahorita Vamos a hacer un combate Y estamos con el combate Así es que es lo que no, que es lo que no, y Chore Salado para correr con la peruca como le estaba diciendo que Faulea pierde Fauleó, que es lo que no ganó Chore Salado la carrera que es lo que no, Fauleó ganó el Chore ganó el Chore porque Fauleó es el lo que no oye, Fauleó que es lo que no ya de que Faulea está perdido está más perdido que un machi parece que el carril derecho va ganando plebores, el Audi RC5 los awesome RC5 rojos no, no que es lo que no se le apagó la moto es que el Chore viene el Chore va a estar buena la carrera la playa de Coyotito 5 a 0 contra Caguaro contra Coyotito 5 a 0 el carril izquierdo parece que va ganando el Caguaro en reacción se quedó poquito porque yo creo que es la primera vez que corre mi chaval pero corre muy bien arriba parece que lo alcanzó el Caguaro ahora estamos a ver no, sí, ganó el Coyote ganó el Coyote 5 a 0 muy buena reacción de la Chore el Caguaro contra Coyotito 5 a 0 estamos en el autóromo un jueves de picas cambio, cambio que no, no voy a conseguir una deportiva ah, para que estén parejas se van a arrancar calmados le voy a dar despacito le voy a dar despacito ahorita le dio como a 200 a cuánto iba Chore? iban como a 200 ahorita tú una deportiva el que es loquerón el que es loquerón el que es loquerón eh no, aquí está mojado güey, está mojado dale para adelante eh, Chores al lado corriendo ¿verdad? R6 R que? R6 R6 que apaga que apaga no, güey, que es loquerón contra Chores al lado no, la segunda vez que apaga ya le está perdiendo la moral ¿sabes qué? ese chicle está bien adherido no, 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 no eh, te vas a dejar Chores ya te prendo ya otra vez van a jugar la revancha es loquerón faulio ahorita contra Chores al lado va moviendo a quien de los dos se la va a llevar ahorita ahí está, ahí está ahí está no te muevas no, 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 no 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 no, no se me está tirando la gasolina que es loquerón anda mal con la moto el día de hora 3 suplita, suplita contra Audi R5 ese Audi está con todo sale como demonio como bala como flecha pero ya se fue el Audi carril derecho ganando ganó la RC5 carril derecho carril derecho con aguasona la Tiringui porque paulio la Tiringui ganó el Copa Sonio ganó el Copa Sonio ganó el Copa Sonio con arriba izquierdo Paulio carril derecho con Pachuy el latiringui, ganó el compa Sonio compa Sonio, ganó usted, Paulio, que era el izquierdo, latiringui ahí estamos, ganó el seco, la guasona, la guasona de compa Sonio para que sigan ahí compa, el compa Sonio y Sinaloa Racing va a ser el que lo va a administrar por ahí se fue, se fue, ganó el Audi, el RS5, caril derecho se fue el Audi, caril derecho, plebones pura vieja escuela, pura vieja escuela se vino al rancho, acaba de llegar del rancho, bajó unas vaquillas ni el termo bajó con la leche que recibió las vacas se va sola a las 7-7, se puede acá bajar al rancho del rancho a las amapomas y sigue empujando la forona la 7-7 empujando oye, si corre la carneta si, corre, trojita esta es la forona del rancho, plebones del rancho Las Palmas ¿Eh? se da la biennuna ¿Hala bien, señor? ¿Y está anda, eh? ¿Y está anda? ¿Y está anda? ¿Y está anda? ¿Y está? Recuerda que te llegue Se vino la forona del ranch Lleva el termo con la leche arriba Anda ordeñando en la mañana el vato Y anda aquí de vuelta Yo creo que está en una borrera arriba No, trae el termo, le cayó Pero corre bien Ponle con la carrera a las vacas Y le motora al lado Ahí está el termo, mire está el termo Y oye, trae nitro Ha chingado, trae nitro Nos transearon Trae nitro, wey Mira Por eso corre la forona, plebones Eh Tiene cañosa Quiero que sepas que normal el juego al vegeta le gana, wey Le gana la troca esa El rosa El rosa va a subir aquí a la perrona del rancho El rancho está bien equipado Tengo un tipo de minuto al pedo Bueno, si voy al barrio rosa aquí A la troca del rancho, plebones Ahí estamos al cenó con el viejón Vamos a ver Vamos a ver la forcita Ya está acomodada la forcita contra la Cherokee plebés Se subió el rubio rosa a la forcita del rancho Ahí anda la forcita el cerón Ahora se llama el viejón la tercera Va empujando la forcita machín Lástima que le gano dejo a ver, pero así se fue la Ford Ganando carril Izquierdo Perdió la forcita plebés del rancho Pogó la Raptor de vuelta contra la HIN La Raptor contra la HIN Va ganando la Raptor plebés del carril derecho Está empujando bien bonita la Raptor Carril izquierdo perdiendo Ahorita vamos a ver aquí en el semáforo el gane Pero sí, ganó carril derecho Carril derecho ganando plebones Va a disparar ahí ¡Adiós! Ganó carril derecho, ganó carril derecho porque fue a la izquierda Bueno, gracias, aquí vamos a mandar unos saludos A Brian Luliais A José López Villanueva Mándanos saludos a Tratativo Coahuila A Alan Fernando A Stephanie Rincón De Apaxingá, Michoacán Un saludote Edgar Vega Guerrero Otro saludo A Cristian G.H. de Los Lagos de Moreno De Jalisco Un saludo bien Un buen saludo para todos A todo Jalisco Lencho Prieto Un saludo A Maríapa Sinaloa Un saludo también A Josiel Gutiérrez López Manda saludos A todos los de las motolocos De Estación Manchi Nayarit Un saludo por ahí A Tocayo Arturo Beltrán De Tijuana Otro saludo para Rivaldo Flores Gutiérrez De Puebla, México Y otro saludo para Perre Kevin Sola De La Paz, Baja California Por ahí plebones Los saludos del Chore Y de los que no quedaron tan pendientes También se los vamos a mandar Por lo pronto Ahorita mandamos los saludos Que Correspondieron ahorita a este video Que vamos a subir Por aquí tengo otros Para verlos a La Torre Independencia Un saludo para Tareja Independencia Para verlo de La Torre Eh Cumberto Ibarra De Piraneras Un saludón Ángel Méndez Martín Cruz Otro saludo Jesús Bo Porques De Guasave Sinaloa Otro saludote Un saludo a la gente Del sur de Nuevo León Y a Iván Rocha Hasta Los de Reyes Ahí estamos viejones Con los todos ustedes Ya saben Suscríbanse a los que no se han suscrito Aquí en la campanita Dejen sus comentarios Ahí estamos En la campanita Dejen sus comentarios En la campanita A la campanita En la campanita Dejen sus comentarios